Buenas tardes A ver si aparece por aquí alguien que me diga hola Ya tengo todos los ingredientes y todas las cosas preparadas Voy a hacer una hamburguesa de salmón Otra manera distinta de tomar pescado, ¿vale? Y sobre todo para los más pequeños de casa Que se la comen estupendamente A ver Que sepa yo que estoy bien Si me aparece alguien Que sepa Buenas tardes Sí, se ve bien, ¿verdad? De todas maneras, como esto se va a quedar grabado Cuando lo veáis, si tenéis cualquier duda o cualquier cosa Me podéis escribir en el chat y yo contesto, ¿vale? Entonces Voy a hacer una hamburguesa de salmón Y en esta misma receta me aparece también una salsa tartar Que también tengo los ingredientes preparados Una cosa muy importante Més de octubre, color rosa ¿Vale? Para la lucha contra el cáncer de mama Es muy importante Ahora os voy a contar un par de cosillas mientras que estamos cocinando ¿Vale? Mirad El otro día hice mucho hincapié en que cuando terminemos de recoger el momi La montemos Que siempre la tengamos colocada así ¿Vale? Con sus accesorios encima No lo guardo en ningún Descensas Ni mueres ni nada Entonces Voy a Quitarlo Mirad Dentro del vaso Tengo El cechillo Y su cubilete ¿Vale? Bueno Voy a empezar a cocinar lo que es la hamburguesa Me voy A mi planificador semanal La tengo puesta para el día de hoy Os voy a ir diciendo Todos los ingredientes A medida que vayamos cocinando De todas maneras esta receta también viene en cookidú Y os voy a decir como Empiezo a cocinar Vale Me viene la salsa Que la vamos a hacer a continuación Mientras que estamos haciendo la hamburguesa Y voy a empezar a hacer Lo que es la hamburguesa Ahora me dicen Que le ponga Tiras de piel de limón ¿Vale? Unas cuantas de tiras de piel de limón Sin la parte blanca Que es la que amarga Tengo cuatro trocitos Lavadas Y la parte blanca Al vaso Después Que la tape Y durante Ocho segundos A velocidad Diez Nos lo ha quiturado Voy a mirar como ha quedado ¿Vale? Si quiero los trozos un poco más pequeños Vuelvo repetir otra vez la operación Que bien buena limón Lo doy hacia atrás Y Ocho segundos Velocidad Diez Me lo va a volver a tirar Me dice que con la espátula Que tengo por aquí Que con la espátula Baje lo que son Las cascaditas Las cascaditas del Del repieto de limón Hacia abajo ¿Vale? Y ahora continuamos con la receta Le voy a poner 60 gramos de picatostes Picatostes De estos que utilizamos Para lo que son los consomé Y las sopitas 60 gramos Al vaso Chalotas Yo voy a utilizar De la misma cebolla morada Que he cortado En lonchas finas Para la... Ponersele al pan 30 gramos Al vaso Poner chalotas Cebolla fresca Lo que queráis Yo de la misma cebolla morada He cortado un trozo Ahora perejil Unas ramitas de perejil Solo las hojitas Le puedo poner también Albahaca Eneldo Las especias son A cada gusto de cada uno Albahaca No la tengo fresca Entonces le pongo Un poco de las que están Secas Un poco de albaca Y eneldo En el eneldo Le va muy bien el salmón ¿Vale? Un poquito Pero ya os digo Esto es al gusto Esto es opcional Cada uno Le pone lo que más le guste Después le pongo Un poquito de sal También Y un pellizquito De pimienta Voy a utilizar La de la blanca mismo Un poquito de pimienta Y continúo Vuelvo a tapar El vaso Porque durante Cinco segundos A velocidad cinco Me lo va a trocear ¿Vale? Lo está troceando Una vez que está troceado Mirad Cómo se nos ha quedado Llega un poco tarde Tenemos aquí ya troceado Nuestros picatoste Con la cebollita El perejil Limón Salmón 450 gramos De salmón Fresco Sin piel Y yo lo he repasado Que no tenga espina ¿Veis? Unos cuadraditos Tampoco que no sean muy grandes Pues unos 450 gramos Se lo añado al vaso Aquí Continúo Ahora Una cucharadita De salsa inglesa Bueno Salsa inglesa O Le podemos poner Salsa de soja Lo que tengamos en casa Que no hace falta Comprar tampoco más Le voy a poner Salsa de soja Una cucharadita De salsa De soja Aquí Al gusto Continuamos ¿Quién tengo por aquí? África Buenas tardes Guapa Continúo La tapa y el cubilete Cinco segundos Ahora si me ha puesto El giro inverso Automático Solo Porque lo estamos cocinando De manera guiada Pero se puede hacer En otros modelos De termomil Pero el giro inverso Se lo hay que poner Cinco segundos Velocidad cinco Lo está troceando Siguiente Ya tenemos las hamburguesas Lo que es la preparación Ya hecha La voy a retirar ¿Veis? La voy a volcar aquí Para que la veáis En este mismo plato Que tenemos Aquí Mirad El vaso Si lo cojo también De esta manera En lugar de poner aquí Me es más fácil manejarlo Y ahora Y ahora Con la espátula Retiro Porque esta es Las hamburguesas Que le vamos a dar forma La salsa tártara Que viene con esta receta Es opcional No hace falta tampoco Si no la queréis hacer Pero Yo lo voy a hacer con vosotros ¿Vale? Pues esta sería Para hacer nuestra hamburguesa La voy a retirar Aquí Y ya lo que me dice Es que le demos forma La hamburguesa Que la salquimentemos un poco Lo la llevemos a la sartén A fuego medio ¿Vale? Y Le demos la vuelta A fuego alto no Porque si no Se nos quema por fuera Y por dentro Se nos va a quedar crudas Que la untemos con el pan Y la salsa tártara Bueno pues ahora Me dice Voy a cambiar el vaso ¿Vale? Y os voy a hacer La salsa tártara Voy a dejar este vaso retirado Y voy a coger otro Que tenemos aquí del frango Si queréis hacer La salsa tártara Podéis empezar haciéndolo Antes de hacer Lo que es la hamburguesa Bueno Pues ahora Voy a empezar con La salsa tártara Que para ello Necesitamos Me dice Que no sé Si lo habéis hecho alguna vez Cuando hacemos el salmorejo O alguna salsa La dioli La mayonesa higienizada Que coloque Encima De la tapa Colocamos una jarra Una jarra Un vaso Lo que queramos ¿Por qué? Porque le vamos a poner aceite Aceite de oliva 150 gramos Y lo vamos a reservar El peso está cero ¿Vale? Y le añado aceite 150 gramos ¿Y por qué lo estoy haciendo así? Porque esto es lo que me va a servir después Para que emulsione Lo voy a pesar Y lo voy a retirar 150 gramos Pero que si no queréis hacer esta salsa Ya tendríamos nuestra hamburguesa hecha ¿Eh? Venga 150 gramos de aceite Y ahora Lo reservo Continúo con la receta Pongo la mariposa En las cuchillas Si no habéis puesto nunca Hola Lucía La mariposa En las cuchillas Solamente Es Ponerla Y medio giro Esto no tiene que quedar Fijo Fijo Sino que se pone Entre medio Y le damos la media vuelta ¿Vale? Bueno Y ya tenemos que colocar la mariposa Dos yemas de huevo Se lo añado al vaso A continuación Dos cucharaditas de zumo de limón La tengo aquí ya preparada Zumito de limón Dos cucharaditas de alcaparra Esta salsa está buena Está muy buena Dos cucharaditas de alcaparra Escurridita De estas que venden en botecitos así Dos cucharaditas Se lo añado al vaso Le estoy trujando aquí un poco Con la cuchara ¿Vale? Se lo añado al vaso ¿Quién tengo por aquí? ¿Mari Carmen? Continuamos Dos cucharaditas de mostaza de lijón También Al vaso Cuando me dice cucharadita Son de las de postre ¿Vale? Siguiente Un poquito de sal También al gusto Un poquito de pimienta molida Alrededor siempre de la mariposa y de las cuchillas ¿Vale? Y tapa Cubilete ¿Vale? Y como tiene la yema del huevo Va a estar Tres minutos A sesenta grados Velocidad tres Durante esos tres minutos Voy a hacer con vosotros lo que es la hamburguesa Ya esto No me sirve Y aquí creo que me veis bien ¿Verdad? Vamos a repitar esto Aquí Bueno Esta es nuestra masa Nuestra hamburguesa De aquí Salen cuatro buenas hamburguesas Las tengo ya también hechas Para que veáis el resultado final ¿Queréis hacer más pequeñita? También Pero el tamaño que nos sale para cuatro hamburguesas Esta va a completar Bien, bien Un pan Pues Aproximadamente Con la misma espátula La hago así Y corto ¿Ves? De aquí Cuatro Si la queréis hacer más pequeña También Hacemos como unas cortas pequeñas Y las aplastamos Bueno Ya tengo Las cuatro partes Me dejamos un momento y yo las mal ¿Vale? Bueno Ahora Cojo Cada trozo ¿Veis? Ya puedo trabajar perfectamente Y ahora ya la aplasto Le doy forma Así ¿Veis? ¿Veis cómo está quedando? Mirad Esto tendría Una hamburguesa Hago la otra No puedo leer los comentarios No No sé lo que ha pasado Venga Hago la siguiente ¿Veis? No se me pegan en las manos Si queréis también podéis poner un poco de aceite o algo Pero no se pegan en las manos Hago una bola Y ahora aplasto Le doy la forma Gamburdesa Tienen los cachitos Que se ven de limón De la cebollita De elegir Bueno Pues aquí ya teníamos Dos Por eso he querido hacerla ahora Mientras que se está haciendo la salsa Para aprovechar el tiempo ¿Veis? Si la hacéis más pequeña Porque a lo mejor no vais a ponerla en pan Si no la queréis acompañar De una ensalada Pues la podéis hacer más pequeñita Pero este tamaño es ideal Porque cabe perfectamente En la base de la hamburguesa Bien Tres Y Voy por la última La sartén Que sea antiadherente Con un poquito de aceite Y a fuego Bajito ¿Eh? Un poquito gas Un poquito de fuego ¿Para qué? Para que no se nos queme Y se nos haga por dentro bien Esto tampoco no tiene mucha reacción Mirad ¿Veis? Pues ya Tendría aquí Nuestras cuatro hamburguesas Me voy a dar las manos Un momentito Vale Vamos a continuar Vamos a continuar Con la salsa tártara ¿Vale? Ya han pasado Esos tres minutos Que teníamos con temperatura Deuda siguiente Y ahora me dice Que mantenga el cubilete en la tapa Y el aceite Que teníamos reservado ¿Vos acordáis que teníamos 150 gramos de aceite reservado? Lo vaya incorporando Por la tapa Lentamente Aquí Porque va a ir Emulsionando Esto va cayendo al hilo Dentro del vaso Dentro del vaso Así hacemos también Salborejos Y mucha salsa ¿Eh? La guionis La marionis Que me estaba Aquí también Vale Me puede ayudar también Con el cubilete Arrebañar El aceite Que voy a poner Ahora aquí Ya va a terminar 11 segundillos No queda solamente Ya Ya nos va a terminar Le doy al siguiente Y Nos dice que la retiremos A un bol La voy a poner Aquí mismo ¿Vale? Me voy a poner La espátula Y vais a ver Cómo ha quedado Si tenéis cualquier duda O cualquier cosa Me lo podéis dejar Por ahí escrito Que yo os contesto ¿Vale? Ahora Retiro la mariposa ¿No habéis nunca Emulsionado El aceite En la capadera? Pues así sería ¿Veis? Retiro la mariposa Una vez que está El vaso fuera Le doy los voltecitos Que tenga que darle Aquí ¿Vale? Y así Me quedaría La salsa tartar ¡Mmm! Que bien huele Y la voy a retirar Aquí Mirad ¿Me veis bien? Espesita Espesita ¿Veis cómo está cayendo? Vuestra salsa La de acompañamiento Para los pescados Está muy buena ¿Eh? Así ¿Veis? Como le hemos dado Temperatura A la yema del huevo Evitamos Para la salmonera Sale Bastante cantidad También ¿Eh? Pero que si no La queréis hacer Es opcional Bueno Rebañamos bien Con la espátula O con alguna lengüeta De silicona ¿Veis? Así Vale Y ahora Ya lo único Que me falta Es Poder pasar Las hamburguesas Por la sartén Un poco salpimentadas ¿Vale? Para que se queden hechas Y Nos quedaría Así Mirad Estas cuatro Ya las tengo hechas ¿Veis? Salen Un buen tamaño De hamburguesas Estas las he hecho yo ya Están doraditas Y me salen cuatro grandes Mirad ¿Veis? Ya lo único Que tendríamos que hacer Es Con cebolla morada O con otro tipo De cebolla que queráis O sin nada Yo he cortado Una cebolla morada En Finitas lonchas Y montaremos En la hamburguesa Cogeríamos Aquí Nuestro pan El pan también De hamburguesa Lo podemos hacer En termomil ¿Vale? Nuestra base De la Del pan Pondríamos Mirad La salsa tártara Como ha quedado Espesita Aquí veis Mirad que espesita Refregaría un poco En el pan Que bien huele ¿Quién lo está viendo por aquí? Almudena Habla Refiego Y ahora Coloco Aquí Mi Hamburguesa Encima ¿Veis? Que para un tamaño Del pan así Queda perfectamente Le podría poner Le podría poner también La cebollita morada Ya esto es opcional El gusto Incluso otro poco más De salsa tártara Aquí Esto ya es al gusto De cada uno ¿Veis? Lo pegamos aquí En el pan Taparíamos Taparíamos Y Tendríamos Nuestra hamburguesa Con la salsa tártara Las rodajitas de cebolla morada Y veis que tamaño Tan perfecto tiene Bueno Pues esta ha sido mi receta de hoy Cualquier duda Cualquier cosa Que necesitáis Me vais preguntando También quería deciros Que el mes de octubre Thermomix Nos ha puesto un reto Que por cada Demostración Que hagamos En casa de los clientes Que quieran conocer Thermomix Aparte de que el cliente Se lleva un regalito Thermomix Dona Un dinero ¿Vale? Ese es el mes de octubre Por eso es el mes rosa Seguimos también Con el 0% de interés Hasta final de mes Si no tenéis Agente comercial Y queréis sacar De más partido Vuestra Thermomix Os podéis poner contacto Conmigo Muchísimas gracias Por estar ahí La semana que viene Ya estamos pensando Que es lo que Vamos a poder hacer Muchísimas gracias Un beso Ah También es muy importante Si hay alguna persona O alguien Que se quiera Venir Conmigo A ganarse su máquina Que me pregunte Que también hay posibilidades ¿Vale? Y Nada más Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo directo Muchísimas gracias Por estar ahí Un beso Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!